bien hospitalizan amigos amigas hoy 12 17 de diciembre siendo las 23 horas 46 minutos hospitalizan a armando más manzanero por kobe 19 así lo informa este vídeo del universal con el cual pues informa que precisamente precisamente tiene éste e esta afectación y pues hasta el momento ha permanecido éste hospitalizado y pues es lo que es lo que comenta aquí el universal que armando manzanero pues por kobe 19 es hospitalizado hospitalizan armando manzanero por kobe 19 el reconocido compositor yucateco ingresó al hospital esta mañana tras comenzar con algunas molestias el pasado martes esperemos que se encuentre bien y pues que este que fea noticia esperemos esperemos que que pase le pase rápido pero este pues ahí está ahí está ese detalle hoy 17 de diciembre hace dos horas carga ese vídeo el universal y esa esa noticia entonces bueno